Ah, no crees, bueno, no creas, pero es una realidad, esto no es Dios, de creer en Dios o no Ah, por eso estamos como estamos, por eso estamos como estamos, por eso estamos como estamos Pero con amor, con amor no, 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 tranquilo Estamos en guerra Buen día, buenas tardes, buenas noches, buen lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más, un video distinto, ¿sí? Voy a tratar de desmentir y a la vez cagarme de risa de esto de Annabelle acá con mi señora que está de fondo, está estudiando y yo haciendo video La cosa es que acá al costado vamos a poner los videos que encontré en TikTok Que la verdad que no me va a alcanzar el día para poner todos los videos que encontré con respecto al tema Alguno más gracioso que otro, otro más serios, entre comillas Y bueno, primero vamos a cagar una risa y al final les voy a contar lo que averigüé, ¿sí? Lo que averigüé con respecto a eso y mi parecer con respecto al tema Así que sin más que decir, así comenzamos Hoy vamos a atrapar a Annabelle Sí, esa muñeca del ojete A ver, ¿qué se piensa? A ver, todos estamos acá en cuarentena Tratando de no contagiar al coronavirus del corto Y ella sale como si nada, se escapa desde su vitrina del culo Hashtag Annabelle quédate en casa, mi amor Estoy pensando que le gusta a Annabelle del culo Y obviamente le gusta a Chucky, que es su novio Entonces lo que voy a hacer es convertirme en Chucky Me voy a poner acá y voy a esperar hasta que venga Annabelle Y cuando venga Annabelle, ¡pa! ¡La atrapó! Bueno, me voy a convertir en Chucky Vamos a ver cómo está vestido Chucky Está medio así, tiene como unas rayetitas ahí Chicos, chicos, yo no me sé maquillar, pero... Pero igual creo que me está saliendo bien Bueno, ahora sí, creo que soy Chucky, así que me voy a poner acá Y voy a esperar a Annabelle Chucky, ¿estás acá? ¿Sos vos, Chucky? Ay, hola Ay, qué mierda, qué mierda Siguiente video Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? Ese está buenísimo Va de vuelta, va de vuelta Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? Siguiente video Se escapa Annabelle del Museo de los Warren Annabelle ¡Vámonos, perras! Los cazafantasmas Esta cosa es real, hijo Los vecinos del museo Tu tía la religiosa La sangre de Cristo Toda Poderosa Reina en este hogar Aléquense Porque voy a salir y les voy a echar agua bendito Los que no creen en Dios No Los que se burlaron de Annabelle cuando fueron al museo Mi momento ha llegado Los productores de Hollywood al ver material para otra película ¡Uy, mucho dinero! 2020 ¿Acaso no los viste venir? Annabelle al reencontrarse con sus amigos El vigilante del museo ¡Chale, ya la cagué, vea! ¡Chale, ya la cagué, ¿no? Siguiente, siguiente Se escapó la muñeca Annabelle La muñeca en la película de terror Vean los comentarios El vigilante cuando vio que Annabelle no está en la vitrina Virgen Santísima La cara del guardia cuando vio que no estaba Annabelle Cuando le preguntaban al guardia ¿Cómo se escapó Annabelle? El guardia Es hacker No, no, el video no vi, pero vi la foto Ah, el video Yo creo que está sola actuadísimo No, es como yo cuando me ríes Siguiente Ya te le bajo el volumen Se reportó que Annabelle muñeca ha desaparecido Ajá, ok El museo de los Warren, ok La cual permanecía dentro de una vitrina Ajá, ese fue en el momento Siguiente video Señora Señora La camisa de Naruto Oiga Se le cayó la muñeca Se le cayó la ¿Cómo que no es usted? ¿Cómo? Ah, no se creyase ¿Qué pasó Annabelle? ¿Por qué están saliendo sin permiso? Hay un desmadre afuera Hay un desmadre La gente anda bien cagada ¿Por qué están saliendo sin permiso? Aquí no vienes a apoyarte en nada ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! Ahorita le marco a los Warren Y le digo que vengan por ti Porque conmigo no Toda la gente está bien asustada afuera Que porque te escapaste Conmigo no Y vete ya para allá Métete a tu casa De veras Ayúdame a patear a esa muñeca Pateala por favor ¡Que la apatees! No te va a volver a meter a mí así Eso no se hace El que sigue Siguiente Este creo que es más serio Sin duda alguna Este año 2020 No nos deja de sorprender Ahora nos despertamos Con una noticia Muy importante La muñeca Annabelle Ha sido saqueada De su vitrina No se sabe Si la muñeca Decidió escapar Por ella misma O si alguien Entró para robarla Lo único Que sí está Bastante claro Es que esta muñeca Se encontraba Dentro de la vitrina Para así contener La maldad Que llevaba Dentro de ella Y ahora que se encuentra Afuera Existen muchas dudas Acerca de Cómo fue robada Si existen guardias En el lugar O simplemente Decidió escapar Por ella misma Nunca vamos a saber Que No es necesario Hablar así Hoy Lo único Que sí está Bastante claro Es que la maldición De Annabelle Ha salido A la luz De nuevo Vamos por otro Este es un comunicado Para Annabelle Ya sé que te escapaste Estúpida Pero ni creas Que te vas a salir Con la tuya Así es Yo sé lo que hiciste Para los que no saben Qué coño se está pasando La muñeca endemoniada Se escapó Así que escúchame bien Annabelle estúpida Yo sé por qué te escapaste Yo sé que vienes Por mi trasero Pero esta vez Te estoy esperando Maldita Ahora tú te estarás Preguntando Qué coños vas a poder hacer Con un tenedor Contra una muñeca Endemoniada Pues este no es Cualquier tenedor Este tenedor Que ven aquí Con grabados de anciana Fue robado del Vaticano Por mi abuela Lo cual lo convierte Automáticamente En un utensilio divino Aunque pensándolo bien Hace mucho que no tengo Acción allá abajo Así que Annabelle Si quieres venir Pues No No me voy a oponer Y si alguien del Vaticano Intenta recuperar su tenedor Y pese por perdido Este tenedor es mío O sea En teoría es suyo Pero cuando me lo robé Ya es mío Bueno Bueno mi abuela Se lo robó No yo Qué miedo Siguiente Eso vámonos Ay gracias muchachos En verdad gracias Ay me siento No sé La importante Buenísimo Olvidate Bueno Hasta acá Los videos Que La verdad Seleccioné Los que me parecieron Que Bueno Por decirlo así Que ella reaccionara Más que nada Más Más que yo Porque yo ya la había visto En cierta forma La verdad Con respecto a Annabelle Si La verdad Con respecto a Annabelle Es que No se capó Nadie la sacó Si Se encuentra todavía En su Hábitat natural Que es dentro De la vitrina En el museo De los Warren Allá en Estados Unidos Junto a Todos los Las cosas Endemoniadas Que hay en esa habitación Si Que me encantaría Visitar algún día Lo que pasó realmente Fue que modificaron Algún chistoso Chistosa Modificó la información De wikipedia Con respecto a Annabelle Dicho de eso La gente que entra Para leer Las cosas de wikipedia Vio la información Y de ahí empezó La viralización Esto no es nada nuevo Si Esto no es nada nuevo Ha pasado Con Un montón De 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 cosas Entre eso Una de las más recientes Por ejemplo El que habían cambiado La La información Por ejemplo De Cristina de Kirchner Que le decían La chorra Entre otras Bromas Muchas De mal gusto Y esto Es simplemente Lo que pasó Wikipedia Básicamente No es Algo 100% Fiable Y muy fácil De modificar Información Fue eso Nada más Lo que pasó Así que Desmintiendo Todo esto En unos Breves momentos Como le acabo De mencionar Así que Nada gente Eso es Simplemente Lo que pasó Modificaron Las cosas De wikipedia Y Se hizo un Boom Así Simple y sencillo Nada Nada que ver La muñeca sigue estando En el mismo lugar Y esperemos Que ahí se quede No quisiera Que nada De esas cosas Se me pegara Pero bueno Nada Es este el video Gente Muchísimas gracias Por llegar hasta Hasta acá Hasta esta instancia Del video Y bueno Si sos Nuevo o nueva En el canal Manito arriba Etcétera Todas las cosas Que ya sabes Y bueno Si te gusta este tipo De contenido Me lo dejás En la caja de comentarios Y Nos veremos En siguientes videos Si Le decís chau Chau Bye Qué desastre Esto es así Esto es así Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chau 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 Chau